informativo. Hoy tenemos al diputado Miguel Ángel Abadía Pardo, él es diputado por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El tema, sin lugar a dudas, es un tema que no podemos sorlayar, que es la obesidad, sobre todo en los chiquitines, en los niños. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos acompañes en esta mesa de trabajo. No, pues al contrario, muchas gracias Eduardo por la invitación, a ti y a tu auditorio. Fíjate que nos preocupa mucho los temas de salud, porque en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, lanzó este programa del médico en tu casa, que aparentemente va dando muy buenos resultados, nada más que no todos los ciudadanos tienen derecho y acceso a este servicio. En el caso de la obesidad infantil, ¿qué se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal? Nos pudieras platicar y darnos un panorama general de lo que representa esta enfermedad y en materia legislativa, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, sí, Eduardo, comentarte específicamente el tema de obesidad. Es un tema grave que a nivel nacional somos el primer lugar de obesidad en índices de obesidad infantil. Y el segundo lugar en el mundo. Y el segundo lugar en obesidad de adultos. Eso quiere decir que México está en primeros lugares desafortunadamente por esta situación de que la obesidad evidentemente es una acumulación de grasa anormal que existe en el cuerpo. Y esto es la variante que desafortunadamente los ciudadanos no tenemos la información respectiva de cómo llevar a cabo un plan alimentario, de que evidentemente vivimos también en una ciudad en la cual desafortunadamente el estrés, el comer comida chatarra, todo eso nos produce el aumento corporal que no sirve al cuerpo. Y además que no hay mecanismos institucionales para propiciar el deporte, el entretenimiento. Yo recuerdo que todavía hace 45 años, 30 años, había muchas canchas de básquetbol en la Ciudad de México, de voleibol, y ahora vemos grandes cachas de fútbol, pero que son nada más para pequeños grupos. En la Asamblea Legislativa, ¿cómo lo están tomando? ¿Cómo lo están trabajando? Mira, hemos trabajado Eduardo, precisamente ante este problema, la Ciudad de México está en la tabla, en media tabla nacional de este problema de obesidad. ¿Qué estamos nosotros proponiendo desde la Asamblea Legislativa? Y esto viene desde diciembre que hemos tratado el tema, evidentemente lo que pedimos al gobierno del Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, es pues sin duda darle esa importancia a aquellos programas que son Muévete, ¿no? Y que lo queremos hacer también para las zonas escolares, todas las escuelas. Como tú bien dices, desafortunadamente aquí en la Ciudad de México, ¿qué ha sucedido? Ya carecemos de espacios públicos, precisamente donde se pueda hacer ejercicio, o que desafortunadamente también el aire, los contaminantes nos ha impedido. El medio ambiente. El medio ambiente, desafortunadamente, pues con el hoy no circula, se vio un tema desafortunado, también que perjudicaba directamente en temas de salud, ¿no? Y que, bueno, evidentemente la ciudad ya no está, ya no tiene estos parques, estos jardines, estos centros de recreación donde puede asistir la gente y hacer ejercicio. Pero eso también es parte de la falta de información. Yo considero que la falta de información ha causado, como te vuelvo a repetir, que no tengamos una alimentación sana, que no tengamos una alimentación responsable, que evidentemente también en nuestras casas, en nuestros hogares, podamos tener un tema de ejercicio, con la familia, nosotros mismos, que no le dedicamos. Pero sí ha faltado esta información por parte del gobierno. Dirías tú, información de calidad, información útil para la toma de decisiones, ¿no? Así es. Y lo que nosotros hemos propuesto, evidentemente, que en las escuelas se empiece a atacar, pero de manera certera, esta situación, y atacar la obesidad infantil. ¿Diferentes programas, pero con una sola línea de acción proponen ustedes? Sí, básicamente son programas, por ejemplo, el Muévete en tu escuela, que nosotros hemos estado muy insistentes con la Secretaría de Salud y el gobierno de la Ciudad de México, que eso se puede beneficiar a varios alumnos, a varios niños, jóvenes, en este tipo de situaciones de actividad física. Fíjate que en China, en Japón, principalmente, estos dos países que son la punta, en cuanto a este tipo de actividades de Muévete, en las escuelas, en las oficinas, se toman cinco, diez minutos, hacen breaks cada tres horas aproximadamente, para que los jóvenes, inclusive los adultos, hagan ejercicio por lo menos cinco minutitos. ¿Han contemplado esta posibilidad también? Sí, claro, evidentemente lo que buscamos es eso, que nosotros, tanto el gobierno de los lineamientos, existan las políticas públicas de salud, precisamente para ir atacando este problema de obesidad, en la misma oficina, que desafortunadamente en la oficina sabemos que luego estamos sentados, sin alguna actividad física como tal, pero aquí lo más importante también, sin duda, son tanto adultos como jóvenes, pero creo que, considero que desde niños, debemos de recibir esta cultura, para que no enfrentar en un futuro, pues este problema que tenemos en la actualidad, y que no es un tema. Asimilarlo como disciplina, dices tú. Sí, efectivamente, yo creo que es un tema de disciplinarnos, pero también las bases y los programas deben de estar presentados y dar los lineamientos adecuados por parte del gobierno. Y el presupuesto, ¿no? Porque si no hay lana para llevarlo a cabo, huelga el que lo pongan en papel. Claro, yo considero siempre, he dicho desde la Asamblea Legislativa y desde mucho antes, que el tema de salud es primordial para todos nosotros. Teniendo salud, cualquier problema que tengamos enfrente lo podemos resolver. Y considero que el presupuesto que debe de ser asignado debe de ser también responsable, y que hemos estado luchando a través de las comisiones de la Secretaría de, de la Comisión de Salud, precisamente para aumentar este presupuesto a la Secretaría de Salud. Lo que nosotros sí, sí también tenemos muy presente, es que el tema de prevención es fundamental, porque también no es lo mismo decir, bueno, vamos a apostarle y dar mayor presupuesto para atender ciertas enfermedades que ya existen, ¿no? A que también digamos, bueno, vamos a prevenir a la población de que se dé la enfermedad. Consideramos que es menos gasto, puede ser mejor inversión, verlo de esta manera, y de esta forma evidentemente también, como te digo, disciplinarnos. El tema de obesidad no solamente es el tema de estar gordito, o estar con la llantita, o, ¿sí me explico? Sí. Sino que trae consecuencias propiamente de que se considera la tercera enfermedad que causa mayor muerte. Inclusive ya en jovencitos, en niños, se encuentra diabetes, enfermedades del corazón, ¿no? Presión alta producida precisamente por la obesidad. ¿Cuánto más caro sale hacer una medicina correctiva que una preventiva? Porque muchas veces hemos oído en el gobierno del sitio federal que no le apuestan a la prevención, a la medicina preventiva, como en otros países del mundo, por ejemplo, Holanda, o en Europa, que se hace mucho, donde hay una cartilla de prevención, donde los ciudadanos van a que se les revise, se les cheque, que estén en peso, que estén en talla, que estén haciendo deporte, y estos ciudadanos, así como los médicos, son premiados por llevar una calidad de vida sana. En México no se ha visto en la legislación o en políticas públicas este tipo de acciones, y sí vemos que cada vez se dota de más presupuesto, se pide más presupuesto para el sector salud, para tratar los problemas de diabetes, obesidad, en el caso, por ejemplo, de problemas de corazón, donde sale carísimo, hay operaciones a corazón abierto, que cuestan entre 3 millones y 4 millones de pesos. ¿Cuál vendría siendo la diferencia en costos para la sociedad, en dineros, en la prevención, por un lado, y la corrección por el otro? Obviamente, el presupuesto disminuye, en tema, nosotros consideramos desde mi grupo parlamentario de Acción Nacional, consideramos que la prevención es menos costosa, vuelvo a lo mismo, si es un tema, si existen enfermedades, como la diabetes, que ahorita lo tocaste muy bien, le dije, y un estudio, precisamente sacó que la diabetes, son 450 millones de pesos, lo que se le otorga, para poder… Para presupuesto, nada más. Para presupuesto de esta enfermedad. O sea, estamos hablando de que evidentemente es mucho dinero, y yo considero que aquí el tema de salud no propiamente debe ser destinado a decir, pues el gobierno tiene la culpa, ¿no? O los ciudadanos tenemos la culpa, no, yo creo que es gobierno, sociedad, en el cual debemos de enfocarnos a, precisamente, vuelvo a lo mismo, informarnos, que sí existan estos programas, es importantísimo, y de hecho, lo acaba de reconocer el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, en una nota que salió, que conoce la situación del tema de obesidad, pero, y que Secretaría de Salud sí está haciendo los programas pertinentes, pero desafortunadamente no hemos tenido los resultados que esperamos. ¿Hace falta mayor difusión? Sí, considero que sí, y es como lo que comentaba, si me lo permites, Eduardo, al principio de tu intervención, el tema de médico en tu casa. Médico en tu casa lo aprobamos en la sesión ordinaria en el año pasado, el cual fue una iniciativa propiamente del jefe de gobierno, y que nosotros, como diputados, tuvimos la postura de aprobarlo, porque sé que se requiere, ¿no? Este tema de médico en tu casa, que es un tema, el cual para personas que no se pueden trasladar a temas de hospitales, ¿no? Como mujeres embarazadas, como adultos mayores. Y que están en situación de cama y el moverse implica, obviamente, una logística, el traer una ambulancia, una serie de cosas, mucho más barato llevar a un médico a la casa, ¿no? Bueno, también, obviamente, se generó un presupuesto propiamente para este programa, y que debe de ser, pues, que atienda a las personas que lo requieran de toda la ciudad, pero estamos conscientes de que la salud es prioritario, y por eso fue un voto también a favor de que pudimos aprobar este tema de médico en tu casa, que creemos que sí se necesita, y obviamente, pues, todo esto va a generar un gasto, específicamente. Sí creo, pero ese programa, lo que hace falta y lo que también nosotros debemos de hacer es informar a la gente, por lo menos, de principio, a qué número telefónico deben de hablar para poder solicitar este tema, ¿no? Y a quienes se les está otorgando, porque no es a toda la población en general. Estamos hablando de que sí debemos de ser muy conscientes, y yo creo que el informar a la ciudadanía va a ser mejor. Yo considero que la ciudadanía, de lo que es el trabajo que estamos haciendo, como tanto en la Asamblea Legislativa, como el gobierno de la Ciudad de México, la ciudadanía debe tener el conocimiento adecuado para poder acceder a ciertos programas que estamos trabajando para eso, ¿no? Ahí me estás diciendo, entonces, que van a cursar sobre un presupuesto para difusión, para que la ciudadanía conozca también de estos programas. ¿Lo van a incluir en el paquete legislativo? Básicamente, ya en el presupuesto anterior se discutió y dentro de los rubros existe un tema de promoción e información. Sí consideramos que hace falta más, y que en este próximo presupuesto que viene, que sería a finales de este año, sí estamos considerando dar la propuesta formal para que se incremente, pues, en este rubro, el tema de presupuesto. Para la difusión. Oye, estábamos comentando hace un momento, y me vino a la mente, todas estas enfermedades catastróficas. Ya el gobierno federal, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha hecho difusión de que se está avanzando muchísimo en el tema del seguro popular. Se inició en el tiempo de Vicente Fox, lo continuó Felipe Calderón, hubo un impulso muy grande, después se frenó, y ahora lo retoma Enrique Peña Nieto. Pero el catálogo de enfermedades que cubre es muy pobre. En el caso del Distrito Federal, ¿ha habido convenios con el Ejecutivo Federal, dígase, con Enrique Peña Nieto y la Secretaría de Salud Federal, para traerlo al Distrito Federal y que se aplique aquí? Básicamente, el seguro popular aplica a todos los estados, es un tema nacional. Pero tienen que firmar convenios los estados con la federación, ¿no? Sí. Porque hay algunos que de plano dicen aquí no entra porque somos amarillos o azules o verdes y aquel es rojo, ¿no? Claro, sí, sí existen, como tú bien comentas, los convenios de cómo se va a manejar esos programas que son federales a nivel local. Aquí en la Ciudad de México también contamos precisamente con este tema del seguro popular. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Y desafortunadamente, actualmente en la Ciudad de México hay más de 2 millones de personas que no tienen una seguridad social, como que el IMSS, el Issste o el mismo seguro popular. Sí estamos hablando de un margen de personas muy grandes y que evidentemente nosotros debemos de hacer mayor énfasis en este tipo de programas. Sí, como bien comentas, el catálogo de seguro popular es muy pobre. Sabemos que actualmente se están tratando enfermedades crónico degenerativas que también para los pacientes son muy caros, que obviamente el tema de, como el propiamente el cáncer, sabemos que es una enfermedad que desafortunadamente si no cuentas con una seguridad social, pues puedes perder el patrimonio, puedes perder todo. Acabar con una familia completa, ¿no? Acabar con una familia completa y que desafortunadamente no no es accesible para todas las personas. Yo celebro por una parte que el presidente Enrique Peña Nieto pueda decir y darle mayor énfasis al seguro popular y creo que puede ser una salida para aquellas personas que no tienen seguridad social, pero también hay que ser muy críticos en el aspecto de que desafortunadamente el presupuesto federal ha sido menor y no ha sido lo correcto que le das al tema de salud. Ha sido muy pobre también. ¿A qué quiero llegar con esto? Y no solamente es una crítica por criticar, sino considero como desde el principio de mi intervención es debemos enfocarnos a lo que realmente importa. El tema de salud obviamente es un tema sumamente importante para todos los ciudadanos y que si no le ponemos mayor énfasis y mayor importancia en el tema presupuestal, en el tema de políticas públicas realmente que lleguen al ciudadano, estamos haciendo un mal trabajo. Por eso desde la asamblea y la parte que nos corresponde que es la Ciudad de México y a través de la diputación local, es que estamos proponiendo diferentes diferentes políticas, diferentes lineamientos que puedan dar resultados para este tipo de situaciones que presentan en salud. Fíjate que revisando esto del seguro popular, yo estuve revisando lo que es el catálogo de enfermedades que cubren y es loable porque se ve por un lado que pretenden cubrir temas del cáncer, pretenden o cubren, mejor dicho, temas de cáncer, de problemas de corazón, diabetes, que son las enfermedades más fuertes que hay inclusive en el caso de las mujeres, estos problemas de cáncer en ovarios y demás. Lo que no vi en los catálogos es que haya asignado un presupuesto para la prevención, como tú bien comentabas hace un momento. Muchas de las enfermedades parten de la boca, cuando tiene uno una infección o la persona bacterias en la boca, éstas se pueden ir a la sangre, inclusive llegan al cerebro, generan problemas muy graves. Ustedes estarían dispuestos a impulsar la política de prevención en este seguro popular como para que no se les cobrara a las personas que fueran a una revisión periódico a cada seis meses y que le hagan limpieza bucal, se ahorraría muchísimo dinero con esto. Sale mucho más caro el que te tapen una muela o te quiten un diente que el hacerte una limpieza bucal cada seis meses. ¿Esto pretenden ustedes pelearlo, incluirlo en el catálogo como para que se diera y qué otro tipo de enfermedades están ustedes visualizando que deben ser cubiertas? Bueno, el tema del seguro popular, sí existe un tema ya de cuestión hasta, como tú lo comentas, preventiva, dental, en ese aspecto y otras y otras enfermedades u otras situaciones que se pueden dar, sí ya existe. A lo que voy es que no se ha ejecutado de manera importante o no le han dado la importancia de vida, eso es lo que voy. Sí existe el apoyo del seguro popular y no en todos los tipos de cáncer y no te apoya en todo el tratamiento, lo mejor que tú, que alguien necesitara en esta situación. Yo creo que ahí lo que nosotros buscamos es precisamente extender el catálogo, el catálogo, los gastos catastróficos, precisamente para que puedan ser atendidos a las personas que requieran ser atendidas por alguna enfermedad de esta índole. Eso ya existe, sí, evidentemente, pero de igual manera, como bien dicen por ahí, hasta que no duelen, uno no va al doctor, ¿no? Y eso es lo que debemos de cambiar a través de la ley, de disciplinarnos todos. Como sociedad. Como sociedad, en el aspecto de que si, bueno, si cada seis meses tenemos que irnos a revisar la boca, pues evidentemente tenemos que ir cada seis meses, ¿no? Y que lo tomemos como disciplina, ¿no? Exactamente, porque estamos viviendo desafortunadamente en una ciudad aquí, como lo dije al principio, de corriendo para allá, para acá, y hasta en la misma alimentación lo vemos, ¿no? Y el estrés, te voy a decir, que baja los niveles de las defensas del organismo, ¿no? Así es. Y es parte fundamental también de la obesidad, precisamente. Entonces, lo que debemos de hacer es, como sociedad, es podernos disciplinar también, pero evidentemente tenemos que plantear los lineamientos desde el gobierno, desde la asamblea legislativa para que esto pueda suceder. Y que también lo que vamos a presentar posteriormente dentro de las iniciativas, también va a ser un tema de poder dar un listado de qué se deben de comer, digo, obviamente, con un consejo de médicos, que sepan, ¿no? En las escuelas, qué se les puede dar de comer a los niños, ¿no? Y no provocar el consumir comida chatarra, que las papitas, que esto, que lo otro. O muchas veces que trae uno de casa o le da a los hijos para que se lleven la galletita y le da dos tortas, ¿no? Y esto, a final de cuentas, tiene muchas harinas que se transforman en grasa y se almacenan no solo en el abdomen, ¿no? Sino también en todas partes del cuerpo. Diputado Miguel Ángel Abadía Pardo, te agradezco muchísimo que nos hayas venido a dar esta información, pero me gustaría convocarte en otras ocasiones que nos acompañes también en esta mesa para hablar sobre cómo va el trabajo legislativo, qué se está haciendo y cuáles son los avances que se tienen en el tema de salud y sobre todo en esto de las enfermedades catastróficas, que voy a decirte que en la Ciudad de México muchísimos ciudadanos no sabemos a quién acercarnos ni cómo adquirir este seguro popular. Así es. No, pues yo encantado, al contrario, gracias por la invitación, Eduardo, gracias a tu auditorio que nos está escuchando y yo encantado posteriormente de venir a platicarles más de qué estamos haciendo a través de la Asamblea, porque lo que más nos interesa es la salud a los ciudadanos. Por eso es que creemos y estoy convencido de que en esta legislatura vamos a hacer buenas propuestas precisamente para que los ciudadanos tengan una mejor salud. Pues vamos a estar al pendiente y si no, con el dedo flamígero te vamos a criticar. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Es el diputado Miguel Ángel Abadía Pardo, él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente?